Muy buenas tardes, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su espacio República de la Verdad con Lorena Isolano. Hoy les acompaña Patricia Pérez y durante toda una hora estaremos compartiendo contenido de mucha calidad que hemos preparado con mucha formación para todos ustedes. Hoy miércoles 14 de agosto ya en la provincia de Alta Gracia, por ahí no se puede caminar señores porque hoy se celebra la tradición de los toros de la Virgen. Una actividad ancestral donde sobre todo los ganaderos, personas comienzan desde Vallaguana en la provincia de Monte Plata. Van algunos a pie, otros a caballo en una tradición que implica donar, hacer donaciones de terneros, toros a la Virgen. Se la entregan al obispo de la diócesis de la Alta Gracia allá en la provincia. Hacen una subasta y todo ese dinero va hasta la Basílica de Higüey, donde hoy se come, se bebe, se baila, se toca guira, tambora. Por allá ustedes saben, me dicen que por allá no se puede transitar en vehículo, que todo debe ser a pie, una tradición que llena de mucho orgullo a toda la gente de la provincia de Alta Gracia. Y esto en conmemoración porque hubo una vez cuando los ganaderos de esa provincia estaban, todas sus fereces prácticamente morían. Se hizo una especie de promesa y como la Virgen les respondió, entonces en agradecimiento cada año, cada 14 de agosto, se celebra esta tradición. Vienen desde Vallaguana, Monteplata, se van a caballo y donan los terneros a la diócesis de la Alta Gracia. Así que ya saben, además también todavía a esta hora de la tarde hay un ambiente favorable para que si usted quiere realizar actividades al aire libre, disfrutar en familia, ¿por qué no? Un miércoles lo puede hacer, disfrutar de los parques que tenemos en el Distrito Nacional y también en las provincias. Es porque la Oficina Nacional de Meteorología vaticina que el ambiente, las temperaturas al parecer están un poquito más agradables, lo que significa que el calor ha disminuido un poquito, un poquito. De todas maneras recuerden que a las personas que sufren de calor, vestir colores claros, no hacer piques y sobre todo, sobre todo tomar mucha agua que ayuda a hidratar la piel, el agua es el combustible de nuestro organismo. Decir también, señores, que hoy a las 7 de la noche un aspirante a diputado, se trata de Tony Guevara, va a presentar ya su candidatura de manera formal en el Hotel Radisson que está ubicado cerca de la Tiradentes. Yo voy a mostrar aquí una foto para que me ayuden los chicos en pantalla. Vean ustedes acá a Tony, aspira a diputado, año 2020, 2024, me dicen que acá en esta cámara. Tony Guevara, hoy a partir de las 7 de la noche estará presentando sus propuestas, explicando por qué aspira a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Así que aquí la invitación, porque a los amigos, ¿verdad?, hay que apoyarlos. La invitación, Tony Guevara, aspirante a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, esta noche en el Hotel Radisson que está cerquita, cerquita de la Tiradentes. Ahí podrán ustedes escuchar las propuestas que hace este precandidato. Tiene una sonrisa bastante amplia porque él está seguro que en la convención del próximo 6 de octubre resultará vencedor y que será la persona que realice las mejores propuestas en favor de los residentes de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. También decir que el Jardín Botánico está de aniversario, cumple ya sus 43 años. Ese pulmón que tenemos en la capital, las personas que todavía no lo han visitado, se pierden de una gran cosa, porque realmente respirar ese aire que hay allá es una maravilla. Caminar, estar en familia y además las actividades que se programan para esta fecha son 43 años de existencia que tiene ya el Jardín Botánico, donde usted puede ir solo, acompañado, en pareja, en familia, como usted quiera. Como usted quiera, además también que dispone de salones en los que se pueden hacer diferentes actividades y que usted si no sabe hacer ejercicio, si solamente quiere caminar, bien, lo puede hacer, pero además aprende de nuestra flora las diferentes plantas endémicas de la República Dominicana, que uno dice, ¿cómo y esta planta es de aquí? Asimismo es muchísimas cosas que descubrir y que conocer en el Jardín Botánico que arriba a su 43 aniversario. Señores, y decir también que continúa todavía suspendida el servicio de entrega de pasaportes VIP a las personas que quieran renovar este servicio, si usted se le venció su pasaporte y lo quiere renovar y usted dice, ay Dios mío, es urgente, pues sepa que no lo va a poder hacer, porque ese organismo informó que desde el lunes el servicio está suspendido porque no hay libretas. Y tú te preguntas, pero caramba, ¿cómo que no hay libretas? Y no se supone que la Dirección General de Pasaportes es una entidad que opera con planificación, que sabe que justamente para esta fecha de vacaciones, dígase desde finales de mayo hasta finales de agosto, muchas personas deciden salir del país porque no hay clases, porque algunas personas deciden tomar vacaciones. Y la explicación que dan, justamente eso, algo que se espera, algo que es costumbre, algo que es normal, oye la explicación que dan, que muchas personas justamente por las vacaciones deciden salir del país y que por eso se agotaron. Pero caramba, y no se supone que justamente para esta fecha es que crece la demanda de esta clase de servicios. El que tenga su pasaporte vencido sabe que si tiene una urgencia no lo van a entregar en tres horas porque la sección VIP no está funcionando. Solamente la operación normal, dígase una semana, y no sé si ahora por esta situación que tienen, por falta de libretas, se extienda hasta los 15 días. Así que yo no sé ni qué decir porque es que realmente es una situación que a mí, en lo personal, yo no soy la incumbente de esa institución y a mí me da vergüenza. Vergüenza porque si hay un departamento de planificación, no están trabajando, definitivamente que no están trabajando, no se están preparando para lo que viene y sobre todo porque no es que llegó de repente. Es una situación que año tras año se repite. Eso como que en diciembre ellos no sepan que la gente decide irse del país y que en diciembre compren la misma cantidad de libretas sabiendo que la demanda en esa fecha incrementa y que la respuesta a las personas que tienen una necesidad de renovar su pasaporte sea ah, no se puede VIP porque no tenemos libreta. En este siglo XXI, este siglo de la República Digital, donde se supone que todo se hace vía internet, todo es rápido. De verdad, de verdad, no soy la incumbente de la Dirección General de Pasaportes y me da vergüenza. Este departamento, gerencia, subdirección de planificación, lo que sea como está que se llame, no está haciendo su trabajo y le están haciendo quedar muy mal a usted, pero también al gobierno. Que se jacta de decir que cada día la República Dominicana avanza, que las operaciones digitales sin tener que ir a los lugares son una realidad y usted todavía ve las filas, hay gente que tiene que ir desde madrugada a buscar un servicio que no lo va a encontrar y que si lo va a encontrar va a tardar días, semanas y quién sabe. Así que ahí el llamado, la advertencia, la petición a ver qué es lo que van a hacer en la Dirección General de Pasaportes porque realmente están quedando muy, muy mal parados. Y otra situación que está preocupando a la República Dominicana y que esperamos en el señor que esto no se convierta en una crisis, recientemente una señora de 77 años murió en Miches, eso es Sabana de la Mar, porque supuestamente, porque aún no se tienen los resultados de la autopsia, supuestamente fue picada o mordida por un hurón, que es también conocido a este animal como una mangosta, un animal que es bastante huraño, rápido y agresivo y que además también es una plaga porque se adapta a todos los ambientes y sobrevive en todas las áreas. Esta señora de 77 años perdió la vida porque supuestamente fue mordida por este animal, fue a un hospital allá en la zona y no le pusieron la vacuna antirrábica, o sea, le indicaron algo normal y la mandaron para su casa y al mes la señora murió, pero murió luego de estar unos días hospitalizada presentando síntomas de rabia, esto es que se tornan un poco violentos, tienen mucha sed y no suelen reconocer a nadie, como que pierden la memoria. Entonces, el año pasado una persona también murió, una mujer de 55 años murió en esas mismas circunstancias y aquí una vez más queda evidenciado, en caso de que se compruebe que la señora murió de rabia, una vez más queda evidenciado que nuestros médicos, en los hospitales públicos sobre todo, no están cumpliendo con los protocolos, señores, que una mujer de 77 años que ya está en la recta final de su vida, que se supone que tú ya lo que te queda es comer, disfrutar de tus nietos, tu ciclo de vida no se complete porque en el lugar donde tú buscas salud y que están obligados a dártelas de manera oportuna, oportuna, no lo estén haciendo a pesar de que en el país se pagan los impuestos y a pesar de que sabemos que salud pública no cuenta con el presupuesto que le toca por ley, todavía salud pública está muy por debajo de lo que se supone que se le debe asignar cada año, pero eso no quita que mínimamente los médicos, mínimamente le puedan decir, mire señora, aquí no tenemos la vacuna antirrábica, pero por favor vaya a otro lugar, vaya a la capital, vaya a donde sea e inyectese, porque si usted no lo hace, en un mes, en 15 días, en una semana, usted va a presentar tales síntomas, aquí no tenemos la vacuna, pero por lo menos, lo mínimo que se puede hacer es orientar a las personas y decirles qué deben hacer para que puedan preservar su salud y no que pase, por ejemplo, lo que pasó el año pasado en Pedernales, donde cuatro niños también murieron a causa de rabia, que en este caso no fue un hurón, sino unos perros, que no sé de dónde fue que adquirieron ese virus, entonces no tienen ni siquiera la delicadeza, la atención, el servicio humanizado de explicarle al paciente, no tenemos esto, no nos ha llegado, por la razón que sea, vamos a decir que no hay presupuesto, está bien, que no es culpa de ellos, pero mínimamente pueden ellos decirles a las personas, a los pacientes, a los afectados, qué deben hacer, a dónde deben ir, cuánto podría costar eso para que si ella no tiene el dinero por ser una señora mayor, que sus hijos o algún pariente se preocupe y vaya y le compre esa vacuna y se asegura que se la pongan de por Dios, en este siglo XXI, que la gente siga muriendo porque alguien no le explique, no le diga, no sigan los protocolos de qué se debe hacer ante un caso de rabia, eso es algo de verdad que es increíble y que de verdad sigue llenando de vergüenza al país, de verdad, muy lamentable situación, habrá que esperar, en este momento hay una comisión de salud pública que se dirige hasta Miches para determinar e indagar y ver qué pasó, pero ya la señora está muerta, ya esa vida no se recupera de por Dios y no puede ser, no puede ser que porque no se cumple un protocolo, la gente siga muriendo y justamente también siguen muriendo la gente de dengue, ayer el ministro de salud pública admitió por lo menos, admitió que lo que pasa es que no se están llevando acorde a los protocolos del dengue, que no se están cumpliendo, que los principales casos que llegan son desde el sur y que en las clínicas donde se supone que se da las atenciones de primer nivel, al parecer el personal que trabaja allí no les explica, mira, tú tienes esto, esto no es una gripe, esto pudiera ser dengue, tómate esto, no les dicen nada señores, no se cumplen con los protocolos y yo no entiendo qué tanto puede pesar usted, qué tanto le cuesta a usted como médico, hablar con una persona y decirle lo que tiene que hacer, si usted sabe que en una clínica de primer nivel o un centro de atención primaria no cuentan con los mecanismos, no están los medicamentos, a veces no hay ni algodón, no hay jeringuilla, bueno, pero dígalo y mándelo a la capital, mándelo a la provincia más cercana donde usted sabe que sí puede haber y no se quede con el silencio que en lo adelante provocará muertes, provocará dolor en las familias, provocará que gente pierda a sus seres queridos, niños, porque ya se ha dicho que el dengue ataca más a los niños porque hay unas defensas que los menores todavía no han desarrollado, mientras que los adultos tienen unos anticuerpos desarrollados y que por esto son más resistentes a la picadura del mosquito y al virus que transmite, que sabemos que no solamente es el dengue, que está también la chingungunya y el zika que ya pasó de moda pero que en su momento estaba generando niños con microcefalia y niños que morían en el proceso mientras las madres estaban embarazadas, entonces esta también es otra situación que sabiendo que el dengue es algo endémico de aquí del país, cuando llega la temporada que en este caso es una epidemia ya, llega la fecha y nadie sabe qué hacer porque no es, ay que llegó de sorpresa el dengue, no es año tras año lo mismo y tú ves las clínicas y los hospitales abarrotados pero también ves una negativa del sector público, no sabemos si es por una línea gubernamental de negarse a dar las cifras reales de las personas que han perdido la vida afectadas por el dengue, no se sabe cuántas personas realmente han muerto, cuántos niños porque hasta ahora ellos dicen oficiales son tantos, casos son tantos pero sabrá Dios, a cada persona que muere no se le hace una autopsia para saber y determinar si realmente fue por el dengue, así que de verdad aquí otra muestra de la falta de planificación en el sector público, hablaba de pasaportes que deja que se le venza las libretas y habla ahora de salud pública que sabe que para esta fecha es la temporada alta del dengue donde se reproduce este mosquito y no hacen nada, quejarse y decir, y ahora él decir que sí, que hay un, admitir que hay un mal manejo de los protocolos y que hacemos y yo tengo que pagar por eso, no se supone que a los médicos se les paga para que sepan lo que tienen que hacer, yo quiero saber, en un país de verdad, ese señor ministro no le estuviera contando como ministro, definitivamente que no le estuviera contando y así como uno le achaca su cuota de responsabilidad a los médicos y al sector salud, usted también en su casa sabe que tiene una responsabilidad, usted sabe que si tiene este florero acá, usted y tiene su agua porque quiere ver su flor muy bella como esta que está acá, al otro día tiene que cambiar el agua, que si usted en un subpacho, es una zona rural y hay gomas del motor, de un carro que le cambiaron la goma y la dejaron ahí tirada, sabe que tiene que, si llovió, tiene que moverla y hacer que esa agua salga porque ahí se puede reproducir ese mosquito, usted lo sabe, ¿verdad que sí? Entonces, además de que hay falta de que no se cumplen los protocolos, usted también desde su hogar, cuide a su familia, cuídese usted y ayude a eliminar los recipientes donde se crían esos mosquitos, el mosquito Aedes aegypti, que nunca la gente iba a pensar que un mosquito pudiera hacer tanto daño, pero sí, mucho, mucho, mucho daño que está haciendo el dengue, muchas muertes que está provocando, así que aquí este llamado desde República de la Verdad para que cada quien desde su hogar, cuide a su familia, cuídese usted y cuide a sus seres queridos. Es momento ya de hacer una breve pausa, ustedes no se muevan porque aún queda mucho contenido en República de la Verdad. La Verdad 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 trabajos para poder mínimamente poder comprar la canasta básica familiar porque tenemos compromiso gente que tiene que pagar carro, pagar casa luz, ya eso se ha dicho así que al señor gobernador del Banco Central no estoy diciendo que es mentira lo que él ha dicho de ese crecimiento de un 6.5% durante estos últimos 5 años lo que si me gustaría es que él como un hombre tan inteligente tan centrado, no sé le haga un plan al presidente de la república y le diga, mire presidente hay que hacer esto para que esto que yo estoy diciendo no se escuche mal y para que a la gente no le caiga mal esta información porque realmente usted ahora mismo va y sale y hace una encuesta, mira que la economía ha crecido en el país de una vez van a comenzar a decir, ah claro en los bolsillos de ellos en los bolsillos de los funcionarios ha crecido la economía claro que si, muchos entraron en chancletas y ahora andan en jipetas es lo que se dice de la gente del partido gobernante, si o si entonces para que usted para que ustedes, para que esa reputación y ese discurso que todo el mundo tiene en su mente en la psiquis cambie haga una estrategia para que uno pueda sentir un desahogo económico que la canasta familiar que lo que uno compra hoy en 5 pesos mañana te cuesta 10 pesos o la semana que viene te cuesta 10 pesos y no hay nadie que diga nada o sea, no hay una entidad de un organismo que de verdad proteja por ejemplo al consumidor usted compra una caja de pamper que hoy le costó 700 pesos usted cuenta con eso verdad que cada 15 días va a gastar 700 pesos en dos cajas de pamper no sé cómo que está porque no tengo muchachos pero cuando usted va otra vez ya le cuesta 720 y nadie dice nada o sea, nadie dice nada subieron el pasaje a nivel interurbano con ATRA el señor Antonio Marte nadie dice nada la directora del Instituto Nacional de Transporte Terrestre que es el INTRAN Claudia Francesca de los Santos no ha dicho esta boca es mía no se ha reunido con Antonio Marte no ha enviado una brigada para ver qué está pasando pero ya los 15 y los 20 pesos ya lo subieron esa gente que tiene que viajar para la capital a trabajar ya el dinero se les achica ese salario entonces qué la economía está creciendo o sí dónde se está yendo ese dinero porque en mi bolsillo no está y sé también que en el de ustedes tampoco ustedes amigos televidentes y sé también que los que están aquí aquí conmigo es equipo técnico o sí chicos no la señora me dicen que no así me están haciendo diganme ustedes pero bueno son muchas cosas todavía muchos retos que tiene el presidente de la república por delante Dios quiera que se case con la gloria y que este gobierno de estos últimos cuatro años concluya como debe ser por arriba tengamos fe y esperanza porque eso es lo último que se pierde pasando ya al ámbito político Carlos Amarante Barret ha hecho una denuncia que debe llamar a preocupación Carlos Amarante Barret es un precandidato del partido de la liberación dominicana partido gobernante y ha dicho ustedes saben que él es uno de los que les hace frente a Gonzalo Castillo porque ellos ahora hay no sé cuántos frentes que han hecho dentro del PLD antes que es una crisis interna que si Leonel que si Danilo no 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 ahora los 11 precandidatos están divididos en un grupo de 6 otro no sé si en un grupo de 3 pero Carlos Amarante Barret ha hecho una denuncia que debe ser tomada en cuenta y básicamente está hablando de chantaje ese hombre está diciendo que a los diferentes alcaldes y directores de distritos municipales se les ha amenazado con no repararles ni asfaltarles las calles de sus municipios si no apoyan la precandidatura o la candidatura del ex ministro de obras públicas Gonzalo Castillo y ustedes dirán no pero eso no es nada eso sí es algo eso sí es algo que entiendo debe investigarse Carlos Amarante Barret califica esta supuesta situación como un abuso porque hay personas que supuestamente tienen otras tendencias políticas y quisieran apoyar a otros candidatos o a otros aspirantes presidenciales dentro del propio partido de la liberación dominicana tal vez no son danilistas tal vez son leonelistas y no lo pueden hacer porque como ellos tienen sus propias aspiraciones de seguir dirigiendo los municipios los diferentes municipios del país ustedes saben que con los asfaltos cuando a una persona de un campo le asfaltan su calle esa persona se convierte en Dios esos caminos vecinales que usted puede pasar en ese motor sin que se vaya a caer sin que el lodo lo vaya a tumbar o sin que el polvo les enferme entonces eso hace que la gente diga no, 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 no ese sí es bueno por eso hay que votar ese fue lo único que asfaltó esta calle el asfalto es un mecanismo de captación de votos previo a las elecciones y digo previo porque cuando estamos en un año pre electoral no se realizan más asfaltos que en ese proceso usted puede ver en los diferentes municipios que están las aplanadoras están los equipos técnicos trabajando supuestamente para que se vea que ese alcalde que quiere reelegirse está trabajando pero una vez es reelecto y que pasan esos tres ese año pre electoral usted también ve que esos mismos votantes se cansan de llamar a la prensa para decirles en televisión en radio llamando a los programas interactivos que el alcalde fulano de tal prometió que iba a asfaltar y que no lo hizo que el alcalde fulano de tal se burló de ellos y que solamente los busca en campaña si hay una frase que es común y que se repite cada tres años es que solamente nos buscan en campaña cuando quieren nuestros votos señores y lo lamentable de todo esto es que el dominicano no aprenda porque saben que los están buscando cada en ese periodo justamente para eso saben que las promesas no se las van a cumplir y siguen votando entonces esta denuncia que hace Carlos Amarante Barret que tal vez no es que tenga la buena intención de que él esté preocupado por los municipios de los diferentes municipios no lo creo pero si es así y hay una extorsión hay un chantaje en contra de estas personas que tienen sus aspiraciones que incluso ustedes vieron que Gonzalo Castillo hizo una actividad en la que recibió el apoyo de unos creo que eran más de 100 alcaldes no sé si eso tendrá alguna relación pero si él nos dirá alguna prueba a detener yo siendo Gonzalo Castillo incluso lo emplazaría a que me presentara las pruebas aunque no creo que Gonzalo lo haga porque Gonzalo ahora mismo está en un son de paz él está que él quiere él sabe que hay personas dentro del partido que lo ven como una persona nueva que no tiene los méritos para tal vez aspirar a presidente que hay otros que tienen más años más tiempo él sabe que hay esa situación y tal vez por eso entonces él no creo que lo haga pero se está jugando con mi nombre o sea se está jugando con el nombre y se está hablando de amenazas con no asfaltar eso es una denuncia muy seria que hace Carlos Amarante Barret aunque el fin mismo no sea en pro para beneficiar a los municipios sino por un asunto de desmeritar al competidor que en este caso es Gonzalo Castillo decir también que ayer Leonel Fernández en Boca Chica en un acto dijo que señores comenzó el arranque para el Palacio Nacional Fernández cada vez que emite un discurso la última vez que lo hizo o la penúltima vez que lo hizo dijo que se ahorra en la convención del 6 de octubre porque ya estamos ganados y eso de inmediato desató la ira si se quiere del propio Francisco Domínguez Brito precandidato y también de Andrés Navarro otro precandidato del PLD Francisco Domínguez Brito lo citó a un debate para ver cuál de los dos está más limpio y Andrés Navarro le ha dicho que si hay un error que cometen que puede cometer una persona es subestimar a su adversario que no se fíe de las apariencias que no se puede subestimar porque nunca se sabe lo cierto es lo cierto es que es sabido que Leonel Fernández realmente tiene una alta aceptación dentro de la militancia del partido de la liberación dominicana y que ellos están dentro de lo posible armando un frente que pueda competir con él en esta próxima convención en las primarias abiertas de este próximo 6 de octubre decir también ya cambiando un poquito de tema pero siguiendo en la política que la junta central electoral hizo una advertencia que yo me sumo a ella me sumo a ella porque hay que decirlo la ley 63 guión 18 que es nuestra ley de partidos políticos partidos agrupaciones y movimientos políticos hemos dicho en varias ocasiones que tiene sus desventajas que tiene su que fue un mamotreto que duramos casi 20 años pidiendo esta ley pero que al final parece que la armaron como al vapor que no se planificaron que la hicieron ya todo como si fuese a lo loco porque tiene muchos artículos que van en contra o que chocan con la constitución en fin tiene situaciones sin embargo debemos nosotros saber que es la ley que tenemos no es la que tal vez merecemos pero si es la que tenemos y tomando en cuenta esto saber que usted ya por un buen tiempo en este periodo de precampaña no escuchará estos discolais que te te volvían loco loca cuando tú estabas en la calle este carabaneo te da un poco un poco de paz es momento de hacer una pausa pero cuando regresemos seguiremos tocando este mismo tema porque quiero ampliar un poquito más para que valoremos aunque tenga sus desventajas pero tenemos que valorar esta ley que tenemos ley de partidos políticos partidos agrupaciones y movimientos políticos no se muevan 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 de ADV loco aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 不錯 contenta la ICC THAT YOUенты y la decisión social de éxito de un disciplina que yo sé que yo no la podría llevar, porque a ti te dicen tienes que dormir tantas horas, tienes que comer esto y ahora vamos a hacer esto, esto y aquello hasta que lo hagas de manera perfecta es un asunto que tu vida entera debe estar centrada en ese objetivo para que cuando llegue una competencia a veces se pueda lograr la meta de traer una medalla aunque no siempre se pueda, pero la verdad que que bueno que esta noticia del ministerio de deportes y que bueno de verdad quiera Dios que a través de esta información muchos jóvenes se incentiven, se motiven a formar parte de nuestros atletas de alto rendimiento decir también señores recordarles a todos ustedes para que no se les olvide porque es algo serio el país todavía está atravesando una situación lamentable deplorable de sequía, a muchas personas sienten tal vez porque ha caído una que otra lluvia o vaguadas que ha anunciado la oficina nacional de meteorología como que la situación ya se calmó sin embargo a recordar el anuncio que hace la corporación del acueducto y alcantarillado CAS a través de su director el arquitecto Alejandro Montaz haciendo un llamado a la racionalización del uso del agua, recordarles a ustedes que todos podemos aportar en este sentido, en esta dirección, que si usted se baña trate de cerrar la ducha, si usted friega cierre la llave mientras usted está enjuagando sus o más bien fregando los trastes y así diferentes acciones que son simples y sencillas y que usted de verdad puede aportar mucho al planeta ya hay varios sectores que son afectados justamente por esta disminución porque hay varios, son tres acueductos los que tienen, los que tienen, presentan una disminución muy severa de la cantidad de agua y por esto varios sectores del Distrito Nacional y también del Gran Santo Domingo han, presentan la falta de agua incluso que se la están enviando por días, sectores que están acostumbrados a recibir agua todas las semanas y decir también señores que hay una persona que fue apresada fue apresado y herido está hospitalizado en el hospital Francisco Moscoso Pueyo se llama Darling Ortiz Olivero alias El Chino un joven que había atracado supuestamente a más de 50 personas oye más de 50 personas la policía lo atrapó lo hirió pero adivinen cuántas cédulas a este muchachito le incautaron 67 cédulas de identidad y electoral además también 9 licencias de conducir 33 tarjetas bancarias a nombres de distintas personas 27 seguros médicos y un carnet del Seguro Nacional de Salud Senasa usted sabe lo que es él en su poder tenía 67 cédulas y dice la policía que había atracado más de 50 personas imagínese usted que si tienes 67 cédulas que ficha que muchachito ese que está recibiendo las atenciones médicas en el hospital Francisco Moscoso Pueyo Darling tú no eres fácil tú sabes la lucha y el pique que da además del trauma que te genera cuando tú eres víctima de un atraco de un asalto a mano armada como sea que usted además del susto tenga que hacer nuevamente el proceso o sea tenga usted que ir a la policía nacional primero para reportar y decir que fue víctima de un atraco para luego entonces con ese papel dirigirse a la junta central electoral ir para que le den su cédula ir si tiene una licencia de conducir ir también hasta la no sé ahora mismo cuál dirección de obras públicas para recuperar su licencia de conducir su plástico cancelar sus tarjetas de crédito para que se las vuelvan a dar otra vez o sea todo un proceso que fácilmente te ocupa hasta una semana tener que pedir permisos en el trabajo son muchas las cosas que tiene uno que hacer porque esta delincuencia está acabando ahora mismo ustedes saben que porque estamos en un ambiente político cada cosa se va tragando otra pero pero los hechos rateriles como ese solamente este joven tiene cincuenta y sesenta y siete cédulas y nueve licencias de conducir solamente él pero sabrá Dios y todavía nosotros como como país todavía no hemos visto un plan eficaz ahora en campaña pre campaña si escuchamos que todos hablan de seguridad ciudadana todos están diciendo que la van a fortalecer que van a trabajar en ejes que muchísimas críticas pero yo todavía no he escuchado una sola propuesta que me convenza y que me diga que de verdad esta situación se va a resolver muchos hablan de que está el tema de la falta de valores que es una situación que viene desde las familias que hay una descomposición social que hace que a los jóvenes no les importe cometer asaltos que no les importe matar personas pero desde el estado si bien es cierto que hay una una disfunción familiar el estado también tiene su cuota de responsabilidad una cuota bastante grande que hace el estado señores para para esos jóvenes que están delinquiendo reinsertarlos para que vayan al infotec para que se formen para que se eduquen no hace nada o por lo menos no lo veo pero aquí me están haciendo más señas que un tráfico lo que significa que ha llegado la hora de despedirnos y decirles que nos vemos mañana si Dios lo permite que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima que nos vemos Gracias.